Buenos días, bienvenidos a un programa maravilloso. ¿Y por qué lo es? Porque estamos estrenando nuestra serie en este ciclo escolar 2014-2015, Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y para darnos el botellazo de inicio está el doctor Agustín Rojas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Buenos días, y por siempre con el gusto que hemos acompañado este programa, estamos nuevamente aquí para iniciar. Y también con nosotros la inigualable maestra María Elena Solorzano. ¿Cómo está maestra? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por lo de inigualable. Es que acabamos de pasar por la experiencia de estar en el programa de radio que también estrenamos para este ciclo escolar, Consejo de Mayores. Y nuestra invitada fue la maestra María Elena Solorzano. Tienen que escucharlo porque está precioso. Lo que escuchamos de su voz y lo que tenemos por su experiencia nos va a servir como pauta para la vida de todos los días. De verdad que sí. Gracias. Don Agustín, estamos iniciando este ciclo escolar y hoy María Elena Solorzano nos va a hablar de sus temas. Y antes de darle la palabra, quisiera preguntarle, ¿cómo ve este ciclo escolar que empezamos? Para adelantar un poco con los amigos de la tele, ¿cuántos traeremos por acá? Bueno, pues como siempre, no, creo que tratamos nosotros de hacer un programa menos. Y sobre todo, ahora que empezamos el nuevo ciclo, pues desearles a todos los compañeros estudiantes de las diferentes escuelas a que le echen ganas. Todo es en su provecho, todo es para ellos. El esfuerzo que hacen sus padres y sus maestros, creo que debe ser recompensado. Muy bien, pues ahora sí que cortado el listón, vamos con la maestra María Elena Solorzano. Ella es cronista de Azcapotzalco y también de la Ciudad de México. Fue maestra de secundaria de la asignatura Biología. ¿Durante cuántos años maestra dio clase? Treinta, yo creo. Veinticinco, veinticinco años porque también estuve en la primaria. ¿También dio clases en la primaria? Sí, también, así es de que soy maestra cien por ciento. Cien por ciento maestra. Y bueno, ella no deja de enseñarnos el día de hoy. Va a platicar con nosotros sobre... Crónica urbana. Crónica urbana, especialmente... De el pueblo de San Juan Tlilhuaca. De San Juan Tlilhuaca. ¿Qué es eso de la crónica urbana, maestra? La crónica urbana... Bueno, me voy a remitir a Monsiváis, que algunos historiadores dicen que los cronistas somos nada más cuenteros. Sí, que pues no tiene consistencia en nuestra investigación, ¿no? Entonces, me remito a Monsiváis, que dice... La crónica urbana es un cuento que existe. ¿Sí? Dice, basta... Otros cronistas dicen, basta voltear nuestra vista por la calle. Y ahí están las historias, esperándonos para que nosotros vayamos por ellas. Las pongamos en el papel y todo mundo se entere de ellas. Ahí están en el metro, ahí están en los barrios, ahí están en las casas, en los domicilios, en las escuelas, en todos lados. Es la vida cotidiana. Es la vida cotidiana. Es el transcurrir de la vida cotidiana. Y los cronistas dan cuenta de esta vida a través de sus narraciones. Sí, damos cuenta de esta vida a través de nuestras narraciones. Porque las narraciones de mañana, la vida de mañana, será diferente. Por eso la importancia de recuperarlas. Claro. De dejarlas, bueno, con nuestra aportación en estos videos, pero también con la imborrable letra que usted nos trae el día de hoy. ¿No? Sí. La crónica urbana, ¿de qué va a tratar lo que nos va a platicar hoy? Mire, vamos a hablar del Panteón Vecinal de San Juan Tlilhuaca. Tlilhuaca. ¿Por qué es importante el Panteón Vecinal? Por ejemplo, el Panteón Vecinal, este Panteón es importante porque es un panteón de la comunidad, no es un panteón civil. Cuando viene la ley de secularización de los cementerios, es decir, cuando se prohíbe que en las iglesias, que en las iglesias se entierre a la gente. Porque cuando vienen los españoles, los mexicas tenían sus ritos funerarios muy especiales. Por ejemplo, si eran las eséquias de un güey tlatoani, güey quiere decir grande. Ajá, claro. Sí, no vayan a pensar los muchachos que estoy diciendo grosería. Es grande, el gran hablador, el que nos habla en grande, así se le llamaba. El que tiene la palabra. El que tiene la palabra, el que dirige la palabra al pueblo. Eso quiere decir tlatoani. Ok. Entonces, los tlatoanis tenían unas eséquias especiales, no eran iguales que a las del pueblo. Los del pueblo se les cremaba a veces o se les enterraba al ser enterrados en los propios domicilios, en los solares de sus domicilios. Entonces, ahí se enterraba al pueblo, se les enterraba con sus vestidos ordinarios de diario y también con sus arreos de trabajo. Ok. Y se le ponían algunas ofrendas, las ofrendas que humildemente podían ofrecerles sus familiares, pero siempre tenían que ir con una ofrenda. Siempre tenía que acompañar al muerto, una ofrenda y un perro, un perro vermejo, porque este perro iba a ayudarles a atravesar un río en el inframundo. Y es muy importante, todos tengan un perro, por favor, porque si no, no van a poder llegar a Nexplan. Aunque sea negrito. Pero entonces los ritos funerarios, digamos, no son una cosa importada de Europa. Ya teníamos nuestros ritos acá en América. Claro, ya teníamos nuestros ritos funerarios y además muy importantes, además muy coloridos y con muchos elementos, a veces mucho más elementos que en Europa. Por ejemplo, el rey Tlatuani, por ejemplo, Tesosomo, cuando muere, primero viene el aseo del cuerpo, con hierbas aromáticas. Lo asean, lo asean, lo visten, con su tilma, su masclat, lo visten, lo adornan, lo perfuman y le ponen una máscara, que puede ser de turquesa. En el caso de Tesosomo, que fue de turquesa. Pero le podían poner en otras partes, a otros señoríos, una máscara de oro. Por eso cuando los españoles ven todo esto. Se les salen los ojos. Se les salen los ojos. Y hay oro por todas partes, ¿no? Pero para, por ejemplo, los mexicas, el oro era ritual. Sí, no tenía un valor económico. No, no tenía un valor y menos para estarlo almacenando, ¿sí? Era parte de su forma de comprar, de tener una moneda, que era el polvo de oro, que ponían en pequeños, este, lo de las plumas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Dentro de… No, los canutos, eso, los canutos de las plumas. Ahí ponían polvo de oro y con eso compraban en el gran mercado que primero había en Azcapotzalco. Porque este mercado lo toma de modelo después Tlatelolco. El mercado, famoso mercado de Tlatelolco tuvo su origen… Se inspiró en Azcapotzalco. En el de Azcapotzalco, en el de Azcapotzalco. Es una cosa importante que sepamos el día de hoy. Es una cosa importante, sí. Como siempre, nuestros queridos cronistas nos están recetando cápsulas de historia concentradas y deliciosas. Oiga, pero cuando estamos ya pensando en toda esta suerte de ritos funerarios que existían en nuestros pueblos americanos, nos remitimos luego a este panteón comunitario de Clilhuaca, San Juan Clilhuaca. Quiero preguntarle, me llamó la atención, no es un panteón civil, es un panteón comunitario. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, cuando vinieron las leyes de reforma y se expide la ley de secularización de cementerios, que prohíbe terminantemente que los cementerios estén en los atrios de las iglesias. Se forman cementerios civiles, a donde deben ir los difuntos. Ajá. Sí. Claro, se va a pagar una cuota, pero no las cuotas exorbitantes que se pagaban en las iglesias. Déjame detengo allí, porque eso es algo bien bonito. Cuando uno va a las iglesias, a los templos más viejos, encuentra que cuando uno va entrando, tiene una placa aquí que dice Juan de Ortuño murió en el año de 1813, pero después de 1860 ya no hay. Ya no hay. ¿Por qué? Precisamente por las leyes de secularización. Sí, antes, 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 más o menos son en 1800 y tantos las leyes de secularización. Entonces ya no se permite que los difuntos sean enterrados en los atrios de las iglesias. Una parte porque los sacerdotes abusaban de las cuotas. Si el señor era rico, se podía enterrársele. Más cerquita de Dios. Cerca, sí, más cerquita de Dios. Más cerquita de Dios. Cerca del altar. Sí, claro. Pero si era muy pobre, pues afuera. Ajá. Y si era mucho más pobre, pues casi a la entrada. Ya. Del atrio ya, casi afuera, ¿no? Pegaditos, sí. A la salida. Sí. Inclusive, en esta época colonial, la muerte de la iglesia, los angelitos, que así le llamamos a la muerte de los niños, los velorios y todo eso se les llama de los angelitos, mucha gente no tenía con qué sepultar a sus angelitos. ¿Y sabe qué hacían? ¿Qué hacían? Los dejaban abandonados en una banca de la iglesia. Qué triste. Pero es que la situación era bastante complicada. De ahí la importancia del panteón civil. Sí. Porque, aunque se tenía que pagar, no eran cuotas tan altas, y pasa de ser un asunto religioso a ser un asunto público. Un asunto civil. Civil. Público, sí. Entonces, empieza a haber panteones civiles. ¿Cuál es la diferencia con un panteón comunitario? Cuando llega esta secularización en la parroquia de San Juan Tlihuaca, que es la parroquia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, se prohíbe ya que se entierren en el atrio, que tiene un atrio muy grande, esta parroquia. Y entonces, ellos dicen, no, pues nosotros no queremos un cementerio fuera de nuestra comunidad. Queremos un cementerio dentro de nuestra comunidad y que sea nuestro. Ni que sea del gobierno, ni que sea de la iglesia. Queremos que sea del pueblo de San Juan Tlihuacan. Y entonces, se ponen de acuerdo a un grupo de personas mayores e importantes del pueblo y donan entre todos, dan para que se compre un terreno y en parte lo donan para que ahí se establezca el cementerio vecinal de San Juan Tlihuacan. Qué importante, qué cosa tan maravillosa estamos escuchando. Porque habla de la iniciativa que tiene la gente, que no está ni del lado del gobierno, ni del lado de las iglesias, para poder tener un espacio donde lleven a cabo sus ritos funerarios. Sus ritos funerarios. Que es una cosa de la que hablábamos un poquito antes. La carnita de la vida de todos los días está en eso que ocurre. En este aspecto en particular, cuando alguien se va, cuando alguien fallece. Sí, entonces ellos ponen sus normas. Ponen sus normas, desde luego supervisadas por el DF, pero ellos ponen sus normas. Dicen, en este panteón no se pueden enterrar más que los familiares de los originarios del pueblo, comprobado mediante actas de nacimiento, de matrimonio, etcétera. Nadie más se puede enterrar ahí. Y el panteón sigue igual. ¿Qué diferencia hay con el panteón civil? Pues desgraciadamente sí encontramos diferencias. Porque es un panteón que está muy vigilado, muy limpio, con sus áreas verdes, muy cuidadas. Este panteón, el de Tilguac. Este panteón, el de Tilguac. Bueno, hasta dan ganas de morirse. No, no se crean. Yo cuando me muera quiero vivir acá. Yo cuando me muera quiero vivir aquí. Qué barbaridad. Pero su trabajo es maravilloso respecto de cómo se va construyendo este panteón y qué cosas ha encontrado allí. Me lo va a platicar ahorita, después de que escuchemos la participación de la gente que está en el chat. Bueno. Gracias. ¿Cuánto? Y me agarraste con las manos en las teclas. Sí, con las manos en las teclas. Sí, yo lo sé. Saludando César a la escuela 56. En la escuela 77 está Maru. En la escuela 101 está Lucy. Y bueno, como siempre, Lulu en la técnica 78. Lulu dice, saludos a la mesa María Elena. La escuela 56. Qué interesantes datos. Felicidades a los cronistas por darnos a conocer toda esta información. Lulu, como siempre, muy interesante. Y Maru, ¿sólo en esa localidad existen los cementerios comunitarios o hay por todo el país? Esa pregunta está buena. Esa pregunta está la pregunta de los 64 mil pesos. Sí. Bueno, ya ahora es poquito. Antes era una cosa así muy, la bolsa muy grande. Posiblemente haya, posiblemente haya algunos en el interior de la República. Y en México, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, probablemente haya otros. No me he dedicado sinceramente a investigar. Pero en Azcapotzalco hay cuatro. Cuatro panteones comunitarios. El de San Pedro Jalpa, el de San Juan Tlinghuaca, el de Santa María y hay otro por ahí que no recuerdo bien dónde está, pero son cuatro. Cuatro. ¿Qué tienen estas características? ¿La comunidad dijo? Estas características. Ellos celebran su primero y dos de noviembre en una forma muy particular. Adornan el panteón con papelillos de colores, con banderitas de colores. Hay veces, por ejemplo, el panteón de Xochinahuac, que era el nombre que se me había olvidado, de Xochinahuac, toma un color cada año. Y entonces, X día, X año, todo el panteón está adornado de un color. Por ejemplo, de azul, o de azul y blanco, o de amarillo y blanco, o de rojo. Eligen un color y todo el panteón lo adorna. ¡Qué padre! Sí. Pues bueno, vamos a aprovechar este espacio para buscar esas fotos y para ahora que ya se está acercando, ya acercando las fechas de noviembre, podamos traerles un regalo, una flor para sus ojos. ¿No? Claro. Maestra, ¿qué nos va a platicar de ese panteón? Bueno. Perdón, discúlpame. Tengo que presumirles. Ella es autora de este texto. Cementerio Vecinal de San Juan Quilhuac, Marielena Solorzano. Ya me está diciendo que lo suba, Mirel, ya me está regañando. Y tengo que decirles que de este hay cinco ejemplares para las primeras personas que se comuniquen a través del chat. ¿Quién nos lo obsequia? Pues la generosa maestra Marielena Solorzano. Vamos a escuchar su palabra al respecto de qué es lo que han visto sus ojos en ese panteón. Bueno, voy a leer un trocito que todos nuestros panteones y nuestros ritos tienen reminiscencias prehispánicas. Ajá. Entonces vamos a leer un poquito de esto. Muy bien. Brevemente para que sepamos de dónde vienen muchas de las cosas que nosotros observamos en nuestros panteones. La escuchamos. Bueno, para la cultura mexica, la vida de ultratumba se desarrolla en varios territorios. El Mictlán, el Tlalocan y otros dos. Uno que es el Chichihuacauco, que es a donde van los niños que mueren antes de los nueve meses. Ahorita vamos a decir en qué consiste cada uno de ellos. Y el otro, el Tonatiuh y Huicalt, que es a donde van los guerreros que mueren en batalla y a donde van las mujeres en parto. Que mueren de parto, porque se les considera unas guerreras. Y entonces se vuelven unas diosas, las Iguateteo. Ajá. El Panteón Mexica está lleno entonces de mujeres muertas en parto. De mujeres muertas en parto. Son las Iguateteo. Y las Iguateteo es el antecedente de la Llorona. Ya me puse chinito. Ay, qué emocionante, ¿no? Sí, muy emocionante. Bueno. Pero vamos por partes. Sí, claro. Porque si no, este... Le voy a sostener el micrófono. Bueno, si es tan amable. Pasa, para llegar al Mictlán, el alma pasa por siete pruebas. Primera prueba. Debe cruzar a nada un río en el que lo ayuda un perro bermejo. En la segunda prueba, tiene que pasar con arrojo y prontitud las montañas que se juntan. En la tercera, tiene que atravesar un cierto sembrado de pedernales que hieren los pies. El quinto desafío es atravesar un lugar donde hay vendavales tan fuertes que los cuerpos flotan como frágiles banderas. El sexto desafío introduce a un paraje donde está el flechador y que constantemente dispara tratando de azaetar el ánimo. En la séptima región, se encuentra una fiera que tratará de comerle el corazón para que se precipite en una gran ciénaga donde un caimán lo perseguirá siempre. El octavo desafío, atravesar un largo camino con una espesa neblina donde se pierde la visión totalmente y a ciegas tienen que evadear nueve ríos. Por fin, en la novena prueba, llegan al Chicuy, Namictlan, el lugar más profundo donde las ánimas por fin logran su descanso hasta el momento de retornar a la tierra. ¿A verdad? Si alguien pensaba que esto se parece a la divina comedia, lo tenía yo aquí en la cabeza de la lengua, estaba pensando, pero bueno, no sé, en el caso de la divina comedia más bien parece tormento por haberse portado mal, pero aquí no hay castigo. No, entre los mexicas no había castigo. Primero. Primero. No hay castigo. ¿Por qué iban ir unos al Tlalocan? ¿Por qué iban ir otros al Mictlán? ¿Por qué iban otros al Chichihuacalco? ¿Por qué iban otros con Tonatiú? Iban dependiendo de las circunstancias en las cuales murieran. ¿Sí? Entonces, la gente común iba al Mictlán y eran los que tenían que pasar esas siete pruebas que hemos mencionado. Los que iban al Tlalocan eran los que morían ahogados o morían de alguna enfermedad relacionada con el agua. De Tlalocan. De Tlalocan. De Tlalocan. 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 De Tlalocan. Tlalocan. ¿Quién iba a estar en el Tlalocan? Pues Tlalocan. Tlalocan, el dios del agua. Tlalocan, el dios del agua, el dios que dispensa todos los bienes a la tierra, las plantas, las semillas, el agua por medio de sus tlalocas. Se dice que ahí está Tlaloc dispensando todos los bienes a la tierra, que además está acompañado por los tlalocas. Que son como pequeños dioses. Son como pequeños dioses que tienen unos cántaros. Son los que vacían el agua. Con los que vacían el agua o los rompen y es cuando llueve. Exactamente. Ah, qué cosa tan poética. Es maravilloso. Esa parte de la narración que está haciendo se encuentra también en el Museo del Templo Mayor. Claro que sí. Y ahí uno lo puede ver y disfrutar tanto como en esta charla. Sí. Y después del Tlalocan, ¿a dónde se podía? Los que iban al Tlalocan eran los guerreros que morían en batalla y las mujeres que morían en parto. Los peruanos, el Tlalocan eran los que morían relacionados con él. Iban ahí los que, perdón. Los Tlalocan. Ay, perdón, me equivoqué. Sí. Sí, no. Ahí iban los que morían por agua o por enfermedad de agua. Tlalocan. Y luego tenemos los que atravesaban el cielo en compañía del sol, que era el Tonatiuh y el Huican. Tonatiuh y el Huican. Ahí eran los que iban, que morían en batalla. Tonatiuh es la representación del Dios en el sol. Del sol. En el sol. Sí. Entonces ellos acompañaban al sol, ellos acompañaban al sol del amanecer hasta mediodía. Ajá. Los varones, los guerreros. Y las mujeres muertas en parto, las de Guateteo, lo acompañaban del mediodía que terminaban los guerreros hasta el ocaso. Qué maravilloso. Tenemos que ver lo poético y lo magnífico de esta narración. Los guerreros acompañan al sol. La idea de luminosidad es fabulosa porque lo tenemos desde que amanece hasta el cenit, al mediodía. Al mediodía. Después de ese día, el sol es acompañado por las... Siguateteo. Las mujeres muertas en parto. Tenemos entonces una narración poética muy profunda en la experiencia de la vida de las personas que vivían en ese tiempo. Pero también tenemos otra cosa importante. El mundo se sostenía por el sacrificio de los hombres. Por el vino de la tierra. Uy, me quiero... La sangre. Exactamente. Y hasta se me hizo un nudo en la garganta. Cuando nos remitimos a la historia precortesiana o precortémica, como se le llama, de veras encontramos unas cosas maravillosas. Maravillosas. ¿Sí? Y luego tenemos la parte a donde van los niños de nueve meses. Es lo que me estaba diciendo, los angelitos. Los angelitos. Los angelitos van a esta parte donde existe un árbol nodriza. Un árbol que en lugar de hojas tiene pechos. Y de los cuales los niños se van a amamantar para que no pasen hambre. Dios santo. Tierno. Literalmente ahí, Dios santo, porque prevé que los niños pequeños no pasen hambre. Y que estén alimentándose de la leche materna. Maravillosa. Sí. ¿Y todas estas narraciones profundas se encuentran en alguna medida en este cementerio vecino? No. Nos remitimos a ello porque muchas cosas que pasaron o que creyeron nuestros antepasados se han ido trasminando como cuáles. Por ejemplo, en las Ezequias antiguas, tenemos la de Tezosomo como ejemplo, se tocaba música. Ahí está. Ahí está el asunto cuando ya empezamos. Decimos, ¿por qué los mariachis en un velor? ¿Por qué los mariachis en un velor? O en un entierro. Pero si ya vienen desde allá la música. Se danzaba. Y se comían tamales. Ahí está lo maravilloso. Cuando empezamos a rascar así, como haciendo hoyito en la tierra y viendo, a ver, ¿de dónde sale esta raíz para que crezca este árbol? Es donde encontramos esa maravillosa explicación de por qué ponemos mariachis cuando nos morimos. Porque ya le cantaban a Tezosomo. Ya, ya les cantaban a sus muertos. Y compartíamos el tamal. Y compartían alimentos durante las Ezequias o los velatorios. Eso que es tan extraño para las personas que vienen de otras latitudes del planeta. Y dicen, ¿cómo que le cantan a un muerto? ¿Cómo que le cantan a un muerto? ¿Cómo que le cantan a un muerto? ¿Cómo que le comparten tamales? ¿Cómo que? Y están, es que para nosotros es la última fiesta. La última fiesta que compartimos con nuestro ser querido, con nuestro amigo. Y en una fiesta tenemos que estar con él. Y tenemos que estar contentos también. Y recordando lo que hacía. Eso se hacía también en las Ezequias de los mexicas. Se recordaba lo que hacían. Se decían discursos. También a la gente que estaba presente. Eso se hace en nuestro CPL. Y lo hacemos todavía. Todavía. Que nos quieras regalar. Regálenos, por favor, un último adelanto de su libro para que se enamoren y lo vayan a buscar. Marielena, aparte de esto, ¿dónde lo podemos conseguir? Conmigo. ¿Con usted? Sí, pero yo se los traigo cuando me lo pidan. Y aparte todo generosa. Pues sí. Un último regalo de este libro que nos quiera comentar dentro de lo que está viendo. Hay una tradición que se llama los animeros. Anímeros. Sí. Los animeros van por todo el pueblo en procesión. Va un muchacho vestido de muerte. Van recogiendo las cosas para la ofrenda mayor que se pone en el panteón. Sí. Y tiene sus leyendas también. Hay unas leyendas. Hay una leyenda, nada más voy a contar una. Dígamela. Una leyenda sobre los Nahuales. Ajá. Dicen que los que vigilan ahí, que en una ocasión saltó la barra del panteón un perro negro. Pero muy grande. Y que tenía los ojos encendidos como de lumbre. Ajá. Y que entonces dijeron, ay no, ese no es normal. Y que lo empezaron a perseguir. Lo empezaron a perseguir. Y le dieron un... lo hirieron en una pata. Ajá. Y que alcanzó a saltar la barra del panteón. Ajá. Y que al otro día, uno de sus vecinos tenía lesionado el pie. Ándale. Y que dijeron, este es el Nahual, este es el Nahual. Eso y dice la leyenda. Ándale pues. Para que se vayan enterando. México está... la ciudad de México flota sobre las raíces que son sus tradiciones. Sí. Si no nos hemos hundido tal vez sea porque hay un urdimbre que nos sostiene. Y es precisamente este tipo de narraciones, la historia oral, la tradición, los cementerios vecinales. Todas esas cosas que nos hacen lo que somos. Sí, sí. Hay un estudio que dice que han hecho estudios sobre cuáles son los habitantes más felices de la tierra. Y entonces se encontraron que los mexicanos... Y cómo no, si nos derreímos hasta de la muerte. Exactamente. Y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué? Porque ellos se reúnen con los amigos, con la familia, a platicar, a cantar, a contarse sus cosas. Y cuando están tristes, pues a llorar. Eso no lo vemos en otros países. Están muy solitarios y muy aislados. Por eso yo le tengo tanto miedo a la tecnología. Que no nos pase lo mismo. Que la usemos. Pero que no olvidemos, que no olvidemos nuestras reuniones familiares. Con los amigos. Con los amigos. Con los parientes. Exactamente. Exactamente. Pues con eso estamos terminando nuestra reunión de amigos. Con los cronistas del Distrito Federal y con nuestra querida María Elena Solorzano. Don Agustín. Bueno, pues ya sabes que así estamos los compañeros cronistas. En este caso, María Elena les ha expuesto sus vivencias. Lo que ella escribe, lo que ella quiere que se conserve. Y así todos los cronistas estamos en ese plan. Pues muchas gracias, don Agustín. María Elena, le agradezco tanto, tanto, tanto su presencia el día de hoy. No, al contrario, yo quiero agradecer esta invitación. Siempre que vengo estoy muy contenta, muy feliz. Porque sé que este programa está dedicado especialmente a los jóvenes. Yo amo mucho a los jóvenes porque son limpios. Ellos todavía no tienen malicias ni maldades. Y los saludo, jóvenes, y les mando un beso y un abrazo. Recuerden, cinco libros para que los pidan. Y freno, antes de que me vaya, unos comentarios del chat. Sí, César, unos últimos comentarios. Hablando de los panteones, pregunta Maru. Cualquier persona puede entrar en el panteón y también los felicita tanto a usted, María Elena, como al maestro don Agustín. Y la Escuela 56 también les agradece toda su amabilidad y disponibilidad en los datos que les proporciona. ¿Se pueden visitar los panteones? Sí, se pueden visitar. Sobre todo, el panteón de San Juan Tlihuacán hace una ceremonia muy bonita, parecida a la de Miski. Para que no vayan tan lejos, ahí está en Azcapotzalco, en el pueblo de San Juan Tlihuacán. Bueno, pues ya está. Con esto nos estamos despidiendo. Esto fue Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas, el doctor Agustín, la maestra María Elena, y yo, César, el Sensei Medrano, cinco libros, escríbanos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 ¡Médicos, médicos! ¡Médicos, médicos!